Hola, buenos días para todos y todas, deseo que esta semana pues esté culminando, ya hoy es viernes y bueno, deseo que todo se esté dando a las mil maravillas y que se esté cumpliendo de acuerdo a los deseos, al plan divino y al bien mayor. Hoy el amado Arcángel Uriel en su día nos invita a trabajar la ley de atracción, vamos a verificar cómo van nuestras intenciones, cómo van nuestros deseos, cómo van las acciones que hemos realizado y qué acciones nos falta llevar a cabo para fortalecer y para avanzar en ese proceso de creación de eso que soñamos, deseamos y anhelamos. Hoy vamos a trabajar entonces la ley de atracción a través de la visualización, vamos a fortalecer nuestro mapa de los sueños. Ahorita les voy a hacer un video de cómo podemos realizar nuestro mapa de los sueños de tal manera que sea efectivo y que genere productividad y manifestación en el tiempo. Un abrazo muy grande para todos, que Dios los bendiga, feliz atracción y buenos pensamientos para que lo que pensemos lo atraigamos. ¡Chao!